Bienvenido a la guarida de Krypton, el día de hoy hablaremos del significado del final de la película La Obertura del Cielo. El final tiene a Seiya y a Saori mirándose como si no se conocieran frente a la casa donde ella lo cuidó mientras estaba en coma. Seiya está preparado para irse y Saori lo despide diciéndole que tenga suerte en encontrar a quien está buscando. Tras los créditos se muestra una nueva secuencia de lo que sucedió durante la última escena del combate contra Apolo. Seiya lleva una nueva armadura de Pegaso e intenta golpear a Apolo de la misma manera que antes y consigue rozarlo haciéndole una herida en la mejilla. Si existen grandes misterios en el universo del anime caballeros del zodiaco sin duda uno es el final de la película ya que muchos nos quedamos con una gran interrogante de qué significaba la escena final y es que la secuencia se prestaba para muchas interpretaciones sin embargo podemos decir con exactitud que Apolo sale vencedor al proporcionar el castigo final a Seiya, Saori y por ende al resto de la humanidad entera haciéndolos olvidar todo. Queda esclarecido que ellos perdieron sus recuerdos. Todos viven vidas normales y Apolo logra evitar una confrontación entre los santos y los dioses olímpicos. Sin embargo cabe resaltar que los recuerdos volverán cuando Zeus reclame la tierra para dar inicio a una nueva guerra. El mensaje más claro se proporciona cuando Seiya se muestra dispuesto a luchar a muerte con Apolo asegurando que por lo menos lo golpeará una vez antes de morir dejando esa marca en el cuerpo del dios como testimonio del orgullo humano. Después de los créditos se puede observar la impresión del dios al recibir una pequeña herida a manos de Seiya. Esto transmite que Seiya logró herir a Apolo en el rostro y le demostró que los humanos estamos presentes y podemos rebelarnos contra los dioses en cualquier momento demostrando que la voluntad es más fuerte que cualquier otra cosa. No hay que olvidar que el autor Masami Kurumada continuó la historia a través de las páginas del manga y en ella relata cómo avanza la vida de los héroes después de aquel evento. No olvides contarme qué te pareció la película.